¡El viernes! ¿Cómo viene vestido mi hermano? A ver, Gordy. Me gusta, manga larga la camisa. La pregunta es ¿Quién jugará contra los dineros? ¿Es que acaso es la familia Capuchy? ¡Bravo! Hola, Rosana. Esta es la gente que yo quiero en el programa, que es Rosana. ¿O es que acaso es la familia Miranda? ¿Estamos listos para jugar por acá? ¿Listos para jugar por acá? ¿Vos en tu casa? Es viernes, ¿Colo? Hace magia. ¡No! 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 ¿Esto que unioso se va a b! ¿A ¿Eso la rison���o?oo Ese 3 Sí ¿A Lo que yo estaba esperando, ¿saben qué? Lo siento, me está pasando, es que ya llega una nueva emisión de SIGUE EN ARGENTINO. Lo siento, me está pasando, es que ya llega una nueva emisión de SIGUE EN ARGENTINO. Nos dicen de viernes, tensión, dos familias, el éxito, la humillación, dos mujeres, una pregunta, un destino. Capitanas, a jugar. ¡Fuertes aplausos!